15 de diciembre del año 2022, yo soy Ricardo Ríos Contreras reportando para Ricardo TV y si, he vuelto, y he vuelto con más información para ti pues resulta que en la laguna nuestros compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación están frustrados, están esperando de tal manera y con tanta ansia el retroactivo del incremento ponderado, este famoso 3-2-1 del cual por cierto también te dije nadie ha dicho del 1% extra o adicional que era general para todos bueno pues ha llegado a tal la situación a tal grado que Antonio Molina Acorchado quien es pues un compañero PAE de la laguna a quien por cierto mando un fraternal y calurosísimo abrazo a toda la gente que nos sigue ahí en la comarca lagunera que son además de calurosos, efusivos y 100% combativos saludos para ustedes, está dispuesto incluso a hacer huelga de hambre si no se paga este retroactivo el día de hoy o en el transcurso de mañana veamos la nota completa Hice un pronunciamiento de que si no nos pagan entre el día de hoy y el día de mañana voy a hacer una huelga de hambre a partir del lunes a la una de la tarde aquí en la subsecretaría ¿Le apoyaron los compañeros? Seguramente sí, ahorita están dos compañeras también que están dispuestas a hacer el sacrificio es por algo que ya nos ganamos creo que nos lo ganamos y ganamos bien todos los días trabajamos ahorita yo vengo del jardín, dejé lista la escuela para la posada de los niños y aquí estoy, ahorita me regreso a la escuela ojalá no enferme, no enferme, lo que aguante aún así hago responsable a la subsecretaría y al mismo secretario general de la sección 44 si algo me llegara a pasar en mi salud lo que pasa es que el retroactivo no es que no queramos esperar nos lo sanan desde que lo anunció López Obrador desde mayo luego que en octubre, luego que el 30 de noviembre luego que el día 15 y ahora nos dicen que el día 20 no confiamos ni en la Secretaría de Educación Pública mucho menos en nuestros representantes sindicales en este caso en el secretario general de la sección 44 ahora bien, yo te he presentado aquí información veraz, clara, oportuna sin ningún sesgo de ningún tipo que proviene de la Secretaría de Educación del Estado de Durango es más, he transmitido aquí en vivo desde la misma secretaría he presentado información que surge de la subsecretaría ya en la comarca lagunera con el doctor Ulises Adame y también por supuesto información hace poco, hace algunas cuantas horas subí información del profesor Efraín Estrada donde nos comunicamos vía telefónica y lo que hizo fue decir lo mismo que ya había dicho el doctor Guillermo Adame aquí en Durango quien es el titular de la Secretaría de Educación del Estado que es, el recurso se consiguió el día 13 de diciembre y estamos en los trámites correspondientes porque todo viene en un paquete y bueno, pues se supone que se adeudan todavía el retroactivo del que está hablando el buen amigo Antonio Molina, Corchado también el grupo número 4 recuerda tú que se habían formado 4 grupos bueno, pues falta el 3 donde viene personal de apoyo y el 4 que son todos los docentes de este retroactivo aparte se debe también bueno, pues los aguinaldos se debe también la quincena con las prestaciones de esa quincena de la quincena 24 que es la segunda del mes de diciembre el aguinaldo, por supuesto los que se promovieron horizontalmente también se les adeuda todo esto se supone que viene en un paquete lo que no se tiene es la fecha nos dicen que ya viene que ya están los trámites que van avanzando que van progresando pero no hay una fecha concreta solamente se dice el aguinaldo pues tiene fecha ese sí que es como fecha máxima el 19 de diciembre de lo demás pues se dice que será en diciembre cuando se pague no se especifica el día ahora recordemos que nosotros el día de mañana 16 de diciembre salimos ya a un receso un receso escolar y entonces pues qué va a pasar qué va a pasar esa es la pregunta qué va a pasar con nuestros compañeros que están a tal grado de desesperación que son capaces de ponerse en huelga de hambre allá en la laguna pues ojalá que esto tenga una resolución favorable hacia todos los trabajadores de la educación en el estado de Durango por supuesto que sea lo más pronto posible porque si no nos a mí en lo particular no me gustaría nada ver que están sufriendo nuestros compañeros de la laguna ni los compañeros jubilados ni los homologados ni los PAE ni los docentes nadie en términos generales pero bueno pues vamos a esperar a ver qué ocurre ojalá que en próximos días mañana pasado ya estemos estemos teniendo ya una fecha más clara un anuncio más claro sobre la fecha o que ya estén depositados en las cuentas de cada quien el dinero que se adeuda pues hasta aquí la información yo soy Ricardo Ríos Contreras gracias por tu atención no olvides suscribirte a mi canal de YouTube nos vemos en la siguiente sección de noticias bye bye no olvides suscribirte no olvides suscribirte